Atenas te da la bienvenida, errante. En concreto, el corazón musical de la ciudad, el Odeón. Me llamo Asfasia y aunque no nací en Atenas, me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social, valiéndome de mi inteligencia y astucia. He llegado a ganarme el amor de Pericles, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La mente es en realidad maravillosa. A veces, cuando el peso de la vida sobre mis hombros es demasiado grande, vengo aquí, cierro los ojos y me dejo llevar por la música. Me hace sentir como si volviera a ser una niña y mi madre me cantase una dulce nana. El Odeón es el lugar donde los músicos compartían su obra con el público. Las melodías que aquí se tocaban viajaban por el aire y confortaban las almas de los atenienses por toda la ciudad. Ven a buscarme cuando termines la visita y hablaremos de todo lo que has aprendido. Te veré pronto, errante. La música era fundamental en casi cualquier aspecto vital en la antigua Grecia. En reuniones públicas, socializando en cenas, presentando ofrendas en el templo o marchando rumbo a la batalla, siempre había una canción para cada momento. Aristóteles llegó a escribir que la música aumentaba la eficiencia de los obreros y se utilizaba para que remeros y recolectores trabajasen a un ritmo constante. Los concursos musicales, agones, empezaron a celebrarse durante las fiestas religiosas. Con el tiempo se convirtieron en eventos culturales por derecho propio y atraían a músicos y espectadores de todo el mundo griego. En el Festival de las Panateneas Atenienses, por ejemplo, había certámenes de intérpretes y recitales de poesía. El Festival de las Dionisias incluía concursos de agrupaciones masculinas de cantantes para ver quién interpretaba el mejor ditirambo, un alegre himno en honor a Dioniso. Aunque todo el mundo podía asistir como público a los concursos, las mujeres no podían competir. Los ganadores de las primeras competiciones solo recibían una corona y un subidón de ego por su talento. Pero a partir del periodo helenístico, las recompensas se convirtieron en dinero. Estos premios eran tan grandes que los músicos podían ganar fortunas, sobre todo si iban de festival en festival. El Odeón de Pericles data de entre los años 440 y 430 a.C. El edificio fue encargado por Pericles para ser usado durante las Panateneas. Allí también se realizaron lecturas de poesía, charlas políticas y representaciones filosóficas. Según antiguas fuentes, el diseño original del Odeón se inspiraba en la tienda de campaña del rey persa Jerjes. Un botín de guerra rescatado por los atenienses tras la victoria en Salamina del 480 a.C. Su tejado estaba hecho con la madera de los barcos persas capturados. En ese sentido, el Odeón era tanto un símbolo triunfal de Atenas como un insulto a sus enemigos persas. Esta estructura se consideraba uno de los mayores logros arquitectónicos de la antigua Atenas. En la antigua Grecia había estilos musicales para casi cualquier ocasión. Las canciones más complicadas como himnos, peanes y ditirambos eran para los dioses. Y por lo tanto se interpretaban durante las ceremonias religiosas y la vida pública. El himeneo por su parte se interpretaba en las bodas y el treno acompañaba las procesiones fúnebres. La canción típica de los eventos alegres como los simposios era el escolión, una canción para beber. Pero la epítome de la expresión artística era el teatro, puesto que combinaba canciones con poesía, danza, interpretación y vestuario. Las obras se consideraban una conexión entre dioses y mortales. Y las canciones que las acompañaban, sobre todo las de las tragedias de Eurípides, acababan convirtiéndose en éxitos en el resto de Grecia. Hola otra vez. Espero que la visita haya valido la pena y que aprender sobre música haya sido un festín para la mente. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Adiós, errante. Confío en que hayas disfrutado del dulce sonido del Odeon.